Chiquis Rivera había mencionado que no deseaba casarse ni tener hijos pues el papel de mamá ya lo realizaba con sus hermanos Johnny y Jennica, hijos menores de la diva de la banda, sin embargo la hija mayor de Jenny ha cambiado de opinión y recientemente confesó que sí quiere llegar al altar y convertirse en mamá, al ser cuestionada al respecto respondió Hace dos semanas, no, ahora ya me siento como que ya me está picando eso, como querer, ya quiero un bebé, como que ya es tiempo, ya me siento como que ya me quiero casar, tener una boda bonita, no tan grande, algo bonito y tener mi bebé Y después de sus declaraciones Chiquis compartió dos imágenes en su cuenta de Instagram, dos bebés a los que bautizó con los nombres de sus futuros hijos, Michael Keane y Viva Fight Si quieres recibir la información del mundo de la farándula, los deportes y los espectáculos, suscríbete al canal, es gratis, da clic en suscribir y al momento estarás informado de lo que sucede a nivel mundial, suscríbete